¿Recuerdas a José Antonio Meade? ¿No? Es el excandidato a la presidencia de México por parte del Partido Revolucionario Institucional, PRI, fuerza política de la que emanó el expresidente Enrique Peña Nieto, quien defendió a capa y espada la construcción del ahora cancelado nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NICME. Resulta que tras la estrepitosa caída del Partido Tricolor en las elecciones del pasado 1 de julio, el PRIista desapareció de la escena pública, posteriormente reapareció en una reunión con el Ejecutivo Federal, celebrada el pasado mes de agosto. Desde aquella vez, José Meade no ha hecho declaración política alguna, hasta ahora, que se le ocurrió revivir el tema, para muchos cerrado, del aeropuerto de Texcoco. El pasado 24 de diciembre, el exsecretario de Hacienda empezó con un buen deseo, y a través de su cuenta de Twitter publicó un mensaje que atrajo la atención de varios internautas, anticipando un deseo para Navidad y el Año Nuevo. ¡Ojalá el 2019 sea un año de mucho éxito! Espero que la decisión del aeropuerto de Texcoco, se reflexione, rectific, y se rescate. Lo van a agradecer millones y se le hará un gran bien a México. Anticipando un deseo para Navidad y el Año Nuevo, ojalá el 2019 sea un año de mucho éxito. Espero que la decisión del aeropuerto de Texcoco, se uno, reflexione, dos, rectific, y la obra se tres, rescate. Lo van a agradecer millones y se le hará un gran bien a México. José Antonio Mid México, arroba José Ameadec, December 24, 2018 Cinco días después de aquel navideño tuit el excandidato priista publicó un mensaje subrayando la pérdida de 145 mil millones de dólares producto de la cancelación del NAICME. Hoy no estoy haciendo planas, sino cuentas. El que quiera revisar, recalcular, refinar, de donde salen los 145,00, 0 millones de dólares, acá pueden verlo. ¿Qué es el tuit de Mid y señaló? Son las cuentas alegres de un hombre triste. La enorme pérdida, 145 mil millones de dólares, que el excandidato presidencial y exsecretario de Hacienda y Crédito Público, SHCP, José Antonio Mid le asigna a la cancelación del NAICME. Son las cuentas alegres de un hombre triste. Javier Jiménez Espriú, arroba Jiménez Espriú, December 30, 2018 Otro que, tundió a José Mid por sus declaraciones fue Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, quien reprochó que el excandidato del PR y anduviera reclamando la creación del NAICME, y no haya aclarado las tranzas que hubo en el gobierno de Peña. Muy curioso el activismo de arroba José Ameadec con sus cifras. Mejor que nos aclare por qué no detectó, como titular de arroba SHCP barra baja MX, los miles de millones de pesos de tanta transa que lograron poner a México en el penoso lugar 135 de las 170 naciones más corruptas del mundo. Miguel Torruco Marqués, arroba Torruco Turismo. December 31, 2018 Con información de la neta noticias poli con acento agudo tico.mx y twitter foto, Diego Simón Sánchez, cua rt o scur o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.